CDO y Federación Deportiva Nacional de Tenis de Chile presentan CDO Tenis ¿Qué tal amigas, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de CDO Tenis para ustedes, los amantes del deporte blanco. No está con nosotros Macarena todo el cariño del mundo. Hoy día una cosa es el coronavirus y otro los resfriados. Bueno, afortunadamente Maca solamente tiene un resfriado. Cuídate mucho, te mandamos todo nuestro cariño, todo el equipo, todos quienes estamos trabajando y nuestros invitados realmente espectaculares. Maca, me dejaste solo con ellos, pero no importa. Son grandes amigos de la vida y es un honor compartir a partir de este momento con Carlos Marchand y con Guillermo Ormazá. Bienvenidos al programa de Tenis. Muchas gracias. ¿Cómo está Guillermo? Todo bien, muchas gracias por la invitación. No, este es el programa de Tenis, Carlos. Bueno, gracias por la invitación y para hablar de menores, qué mejor. Así que démosle. Así es, así que bueno, a la Maca la hacemos así a la distancia. Cuídate Macarena. Y a quienes están por esas cosas de la vida con algún problema de salud, al mal tiempo buena cara. Entremos a la cancha, a la cancha en un momento que es muy especial. Ustedes vienen de algo muy espectacular, que es el trabajo con los menores, con resultados y con una visión hacia adelante a corto, mediano y largo plazo muy buena. Aparte, y ahora vamos a tocar el tema de lo que ha pasado en la ATP Cup. Cuéntenle la experiencia que fue tan buena en Antalya, en Turquía. Bueno, es una linda experiencia, es una linda experiencia. Sobre todo para mí que primera vez que capitaneaba, bueno, partí con el sudamericano, logramos un tercer puesto con los chicos, logramos esa clasificación, luego ir a un mundial, es una experiencia maravillosa para mí, sobre todo viniendo de un exjugador que tuve la oportunidad de competir también en un mundial y ahora ver la otra cara es increíble. La verdad que la pasé muy bien, lo disfruté al máximo y es una experiencia bastante buena y bonita, enriquecedora. Carlos, participó en un mundial así como jugué. Fue campeón del mundo. Sí, y hay que considerar que en un mundial están los 16 mejores equipos y estar ahí con dos equipos, dama y varones, Chile, es un orgullo y es un gran logro deportivo. Y eso hay que destacarlo, de todas maneras. Sobre todo que no fue wildcard, se ganó en cancha. Sí, los dos equipos ganaron el sudamericano, ganaron el tercer puesto, son tres equipos de Sudamérica que representan el mundial y, por ejemplo, en caso de dama no estaba España, no estaba Australia, no estaba Francia y estaba Chile. Entonces, la verdad que es un gran logro para el deporte y tener los dos equipos, dapto, damas como varones, es muy bueno. Sí, vemos ahí la imagen del equipo. Martina, Antonia, Antonia, pero tienen apellidos que son realmente en el corto plazo con un futuro maravilloso. Bueno, estas chicas hace tiempo que vienen haciendo cosas muy buenas, ellas fueron campeonas de 12, campeonas sudamericanas en 12 años. Lamentablemente, por tema de pandemia, lo que es 14 no se hizo como debiera ser y siendo de primer año, clasifican al mundial. La verdad que es una gran generación, tienen muy buenos resultados, ya tienen tanto Antonia Vergara como Martina Pavis y tienen ranking en 18 años, ranking importante y la verdad que es un equipo que hay que tomar en cuenta. Guillermo, ¿cómo ha sido esta experiencia de estar trabajando con jóvenes? ¿Cómo has volcado tu experiencia para con ellos? La verdad que ha sido, al principio costó un poquito porque obviamente el ser jugador a traspasar todo lo que uno sabe como jugador o la experiencia que uno tuvo, hacerlo de coach ahora era difícil. Lo he ido mejorando, he ido tratando de que los chicos, por ejemplo, en el sudamericano, traté de traspasar toda mi experiencia, todo lo que yo había vivido y siento que lo guardaron muy bien, lo tomaron de buena forma y eso también es súper importante, que los chicos también aprendan a escuchar, que de repente es difícil a ciertas edades que ellos escuchen a los entrenadores, pero sí lo tomaron de buena forma y logramos poder complementarnos súper bien con todo el equipo en general y con los chicos que sigo trabajando también. Qué gran verdad, Carlos, lo que dice Guillermo en el sentido de traspasar esos conocimientos que los chicos lo tomen porque están en una edad de cambio físico, de toda especie y hay que tener un manejo desde el punto de vista adulto, técnico, profesor, bien especial. Sí, es un gran desafío para nosotros los entrenadores, sobre todo yo que soy más viejo. Más experiencia. Porque de alguna forma hay que entender a estas nuevas generaciones. Yo lo hablamos mucho con Guillermo, antiguamente era mucho más fácil dirigir, Masú era mucho más fácil dirigir lo que estos niños. Estos niños tienen muchas confusiones, muchas ideas preconcebidas que muchas veces no son ciertas. Entonces ahí es donde está la habilidad de los entrenadores de tratar de entender y lograr los objetivos, que fue lo que se logró. O sea, la clasificación de los dos equipos no fue fácil, tuvimos que lograrlo, tanto Guillermo como en el caso mío la rama. Pero creo que se va mejorando, creo que vamos aprendiendo y tenemos una gran generación. Bueno, Guillermo, nosotros históricamente hemos tenido canchas de arcilla, pero estos chicos con esta potencial deberían andar muy bien también en canchas duras. ¿Cómo se las arreglan ustedes? Porque hay muy pocas canchas de carpeta, de cemento, duras acá. Sí, la verdad. Sí, claro, acá tenemos muy pocas canchas duras, digamos, pero sí cuando toca jugar torneos, bueno, generalmente se contacta con los clubes que tienen una o dos canchas y generalmente se entrenan un par de días o semanas antes si es que hay que trabajar en algo en específico y obviamente para que ellos se vayan también acostumbrando a la cancha. O sea, pero sí estamos, somos catalogados siempre que somos arcilleros completamente y pero la verdad que hoy en día los chicos se están acostumbrando ya muy fácilmente a la superficie como si nada. Sí, Carlos, al ser arcillero, como dice Guillermo, me imagino desde un punto de vista técnico que se trabaja mucho mejor la parte técnica, ese talento natural que tienen los chicos por haber crecido en arcilla. Así es, la verdad que para formación es mucho mejor la arcilla, ya, o sea, te da más tiempo, te permite más desarrollo de tenis al ser la pelota más lenta, pero indudablemente que hay que tener claro que más del 60% de los torneos son en cancha dura, entonces para la formación es muy bueno, pero para hacer la transición ya necesitamos jugar en otro tipo de superficie. Ya se duró, Guillermo, este último año y medio, dos años en el fondo, porque un año uno, una temporada que se pierde un chico cuando están en el plano absolutamente formativo, para mí es formativo, ya involucra a 10, 11, 12 años, ya hasta los 16, 17 años, es muy difícil recuperar el tiempo perdido, ¿cómo lo han hecho ustedes? Claro que es difícil porque, bueno, lo hablamos mucho con Carlos también de eso, en Turquía estuvimos a estas horas conversando de aquello porque al final se pierde todo ese año, creo que lo que por lo menos en mi parte he estado trabajando, he tratado de ir paso a paso, no perder lo que se viene trabajando de antes, no saltarse las etapas, digamos, y seguir trabajando él sobre ello, pero obviamente hay días que de repente agrego una horita o algo así, pero se ha hecho muy difícil el cuento con el tema de la pandemia. Carlos, en cuanto a la detección de talento, claro, uno los ve jugar, te das cuenta inmediatamente, bueno, la experiencia, por ejemplo, tuya es fantástica, pero hay chicos que a lo mejor les cuesta más y pueden llegar donde mismo, ¿no? Indudablemente, piensa tú que, por ejemplo, Nicolás Mazú o Nico Yarri nunca ganaron un nacional y fueron lo que fueron, lo que son en el caso de Nico, entonces es difícil apostar, es difícil, digamos, encasillar a jugadores, yo creo que eso nunca hay que hacerlo, nunca hay que poner límites a los jugadores porque uno nunca sabe quién va a ser el jugador, ¿ya? Entonces yo creo que de repente nos quedamos con ciertos tips, no, que chica no va a llegar o porque no tiene tan físico no va a llegar, no, yo creo que hay quemando etapas, como dice Guillermo, y ahí viendo si realmente se dan los resultados. A la larga, los resultados van a salir, tarde o temprano, o sea, si tú tienes un chico que no tiene resultados a los 18 años, bueno, va a ser difícil, pero coartar el desarrollo de un jugador, 14, 13, 15 años, yo creo que eso es un poquito exagerado. Sí, sobre todo que es tan compleja la edad, porque ya es tan difícil a veces la parte mínima, además, fíjate que siento que nosotros los adultos la hemos pasado mal con esto del coronavirus, pero yo siento que esta generación que viene y justamente da en el plano absolutamente de formación, sí, yo sé que empieza a los 5 años, a pegarle o no, pero estos que tienen entre 10 y 15 años, llegan para atrás, tenían 8 y 13 años, o un poquito más adelante, los de 12, ahora tienen 14 o 16, han sufrido desde el punto de vista mental muy fuerte el coronavirus, ¿ustedes lo han logrado detectar en el trabajo que tienen con sus jugadores? Sí, 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 se detecta, se detecta porque el chico anda más desganado, anda con poco ánimo, de repente le cuesta un poco el trabajo que se pueda estar haciendo, le cuesta entenderlo porque el estrés que ha vivido durante todo este tiempo lo ha llevado a las ganas que tenía, por ejemplo, de jugar dentro de este año y medio, dos de pandemia que hemos tenido, eso lo ha llevado al estrés que llega al final con un poco más de desánimo, pero la verdad que cuesta, cuesta. Pero ahí es donde se tiene que notar la mano de ustedes, Carlos, en el sentido de que la experiencia de vida al final hay que echársela todo encima a los chicos, ¿no? Sí, bueno, de alguna forma hay que ver siempre la parte positiva, o sea, si bien se perdieron muchas horas, se perdieron muchos eventos, por ejemplo Martina y Antonia habían clasificado la Gira Europea y no la pudieron hacer, era un gran tema, pero hay que ver la otra parte, o sea, se pudo leer más, se pudo estudiar más, se pudo analizar más videos, entonces de alguna forma nosotros como entrenadores tenemos que buscarle por otro lado y la verdad que con el compromiso de los jugadores siempre se puede hacer algo. Guillermo, a corto plazo, ¿qué tenemos para estos chicos a nivel internacional? Bueno, viene la Gira ITF, que van a jugar a Benjamín, le va a jugar creo Francisco Durán, de Leonardo Martínez, no sé qué va a ser por ahora, pero la verdad que ellos tienen ese compromiso por ahora y ojalá que les vaya súper bien, Benjamín tiene un potencial tremendo como Francisco, los tres en general, pero Benjamín ha sido el que más ha destacado dentro de los tres y está ciento y algo de ciento ochenta de ITF ya, con 16 años es bastante bueno. A propósito, qué grato ver a estos chicos que van hacia arriba y estos chicos se miran en los de más arriba y para mí ha sido muy grato ver la actitud, independientemente de la parte técnica, yo la sumo, la actitud guerrera de Alejandro Tavilo en los partidos de la ATPK, ¿qué te pareció? Bueno, hay un gran entrenador detrás de ellos que es Guillermo Gómez, aprovecho de saludarlo y yo creo que eso también le permite a esta nueva generación tener las posibilidades de proyectarse y son muy buenos ejemplos porque tanto Alejandro como Tomás son muy buenos chicos y ahora están teniendo resultados muy importantes, entonces eso va a permitir que las nuevas generaciones se vean reflejadas en ellos y vamos a tener mejores jugadores más adelante. ¿Y qué te parece Guillermo el capitán que tiene en este equipo? El capitán, Jorjito, no, bien, bien, súper bien, viene trabajándose bastante tiempo, viene siendo la mano derecha de Nico en las Copas Davis, ya los conoce al revés y al derecho a todo el equipo, así que de verdad que lo felicito y le mando un saludo también, de verdad que ha hecho un buen trabajo Jorge con Cristian, con Alejandro, con Tomás en este equipo que fueron a participar ahora en la ATPK y la verdad que le ha ido súper bien, así que de verdad que lo felicito, que siga así, siga creciendo porque es una gran persona y también va a ser un buen entrenador, un tremendo entrenador directo. Así es, tenemos audio y imágenes de Jorge Aguilar desde Australia, pero de ustedes nos vamos a separar solo un instante, tenemos algo muy importante que es el ABC del tenis, pero vamos a tener tiempo para seguir conversando con nuestros grandes invitados, sí, Maca, no nos escribas, sabemos que está con nosotros, ya la próxima semana estará con nosotros nuevamente Macarena Miranda, espérenos un instante que ya regresamos. De regreso en CDO Tenis con Carlos Marchand, con Guillermo Ormazábal y les prometimos el ABC del tenis, y ahí el ABC del tenis lo tiene que hacer uno, uno grande, uno de esos que saben todo, veamos señor director que nos tiene preparado el pato cornejo. ¡Suscríbete! Soy Pato Cornejo, estamos aquí en la Federación de Tenis, este es el ABC del tenis y vamos a hablar de eso precisamente. Y ahora algo sumamente importante, la empuñadura. ¿Qué será la empuñadura? ¿Será cómo viene adornada? ¿La cosmética? ¿Qué diablos es? Ahora lo vamos a ver. Antiguamente se empuñaba la regueta así en forma continental y ¿cómo saber si estaba bien puesta? Acá, mi brazo que va derecho con la regueta y se usaba para todos los golpes, lo que era revés, lo que era derecho, para la volea, de izquierda, la de derecho, el remache y el servicio. Pero después cambió. Llegó la tomada Eastern, que era correr un poquito la regueta hacia el lado izquierdo. Y el revés también tuvo sus cambios, porque después comenzaron a pegar con Totspin, ¿cierto? Entonces no podían estar ahí muñequeando porque no resultaba, entonces cambia acá. Ahí ya la regueta pasa a ser parte de todo su brazo, hasta llegar hasta los homóplatos. Y la continental también ayudaba mucho para la jugada slice. Slice es cortar la pelota, es como cuando usted rebana una naranja o un limón. Eso es slice, que se usaba mucho antes para entrar a la malla y esos jugadores como Isnes, que miren como 10 metros, ¿qué hay que hacer con ellos? Jugarles rasante. Y ahí se usa mucho para hacer el drop shot, para hacer un buen globo. Eso es la tomada continental que ayuda mucho. Pero ahora hay cambios. Si quiere pegar un derecho hoy día, corre a la regueta para el lado izquierdo. Y no puede quedarse ahí si quiere pegar un revés. Tiene que hacer un cambio, porque aquí estaríamos muñequeando, ¿ves? Muñequeo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cambia allá. Ahí ya la regueta comienza a ser parte del brazo completo, como decía, hasta los homóplatos. ¡Pum! Lo bueno del tenis, de este deporte, es que todos los días uno aprende algo más. Y ahí va fortaleciendo su tenis. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que hay que jugar habitualmente todo lo que más puedan. Y este es el ABC del tenis y mucho más. El ABC del tenis con el pato cornejo, en realidad, Carlos, todos los días se aprende algo. Y sobre todo este deporte que está cambiando día tras día. Así que buenísimo todos los consejos. Sí, Guillermo, y en poco tiempo va cambiando. Tiene razón el pato, la forma como tú vas golpeando la pelota. Sí, obvio, obvio. Como decía Carlos, todos los días se va aprendiendo algo. Y como decía, también se va cambiando la empuñadura. Hay un sinfín de cosas que se pueden ir mejorando día a día. Y por eso es importante también que la gente lo sepa, que para ir mejorando aún más, mientras más puedan jugar tenis, mucho mejor. John Isner lo mencionó el pato ahí. Casi 2 metros 10, Charman, menos de 1 metro 65. Evidentemente que la forma de golpear la pelota va a ser distinta de los dos. Más que la forma del estilo de juego. Ya, yo creo que uno tiene claramente, y nosotros como entrenadores tenemos que identificar muy bien al tipo de jugadores que tenemos para enseñarle una forma de jugar. O sea, evidentemente un jugador que mía 2 metros va a jugar muy diferente a un jugador que mía 1 metro 50. Pero la idea fundamental es que los jugadores pequeños, por decirlo así, tienen que jugar más adelante, tienen que tener un bote pronto, y los jugadores más altos van a tener que tener más saque, etc. Pero esa es la clave. Ve, de todo se sacan lecciones, de todo se aprende. Pobrezo, este es el ABC del tenis. Espérenos, que regresamos para la última parte de CDO Tenis, junto a ustedes en esta oportunidad con Guillermo Bruno Mazabal, con Carlos Marchares. Espérenos, que regresamos. De regreso en CDO Tenis, el programa que hacemos con la coproducción de FETECH, la Federación de Tenis de Chile a quien agradecemos esta opción que le da al mundo del tenis, de poder difundir, es otra parte, esta parte que es tan importante que ustedes deben conocer, y también el CDO. Prometido, deuda se paga de inmediato. Estábamos hablando en el primer bloque sobre lo que han hecho nuestros jugadores en el ATP Cup, y eso es muy importante, sobre todo para quienes vienen de abajo, verse reflejado lo que están arriba. Jorge Aguilar, el técnico. Escuchemos desde Australia qué nos ha señalado con respecto a la actuación de Chile en la ATP Cup. Bueno, a ver, mi experiencia como capitán en esta copa de ATP Cup. Creo que fue una experiencia bastante buena para mí. Tengo la suerte que ya he estado con este grupo, obviamente en la Copa Davis. Conozco muy bien a los jugadores. Creo que tenemos una química bastante sólida. Nos conocemos bastante, donde yo también puedo entrar y aconsejar y apretar cuando tengo que apretar. Y nada, creo que me sentí bastante bien, muy cómodo, muy agradable el equipo. Como les dije, una química increíble. La pasamos súper bien. Hubo mucha química en el grupo. Y obviamente eso también llevó a los resultados que tuvimos en este grupo. Y respecto a los jugadores, como les dije, creo que son jugadores que los conozco bastante bien. Son jugadores muy chicos todavía, que pueden seguir creciendo. Y obviamente van a dar mucho más. Así que mi experiencia en esta ATP Cup creo que fue una experiencia bastante positiva. Resultados muy positivos. Y nada, seguir aprendiendo obviamente. Esto no acaba. Es que seguir aprendiendo y obviamente más motivado que nunca. Creo que esta semana fue muy importante para verlos jugar, para verlos competir, para verlos mentalmente como llegaron. Creo que mostraron un nivel para mí dentro de los Top 100, Tavilo y Tomás Barrio. Ellos van a dar mucho más. Los veo bastante positivos. Los veo con mucho ritmo. Obviamente ellos vienen saliendo de una pretemporada. Entonces, los veo que partieron muy bien el año. Con estos resultados, creo que mentalmente van a andar súper bien para Australia Open. Entrenar por lo menos, yo creo que no sé. Pero nunca han entrenado fácil, casi cinco o seis semanas en cancha rápida. Donde van a llegar adaptados muy bien a la superficie. Como les dije, esta semana en el torneo ATP Cup creo que fue la clave para agarrar el ritmo de punto de partido. Tengo sensaciones, nerviosismo, que ya lo vivieron. Entonces, los veo bastante bien. Creo que van a dar muy buenos resultados, con mucha confianza. Así que, como les dije, este torneo nos sirvió bastante. Así que, no se sorprendan si es que más de alguno va a pasar la quali. Y respecto a Garín, Garín obviamente que lo veo, está en el otro nivel. Que ya todos sabemos en el nivel que está Cristian. Y Cristian en cualquier momento va a dar la sorpresa igual. O sea, viene muy motivado, viene haciendo las cosas muy bien. Está con hambre de llegar al top ten. Me lo ha dicho todas estas veces, que quiere llegar a ser top ten. Él se ve dentro de los top ten y se está preparando para eso. Y obviamente, yo voy a dejar todo para que eso sea así. Así que, creo que se viene un equipo chileno bastante sólido. Y como lo dice mi capitán también, Nico Masu. Creo que son jugadores muy jóvenes que van a dar mucho más. Así que, van a dar mucho más. Así que, tenemos tenis para rato. ¿Cómo crees que van a llegar los jugadores a la Copa Davis? Van a llegar increíbles. O sea, imagínense. Tienen uno, dos, tres torneos, cuatro torneos, cinco torneos ya en el cuerpo. Donde van a llegar con mucho ritmo de partido. Van a llegar jugando increíbles. Van a llegar jugando yo creo que en su mejor momento. En su pick de su momento sólido. Y sobre todo que la Copa Divi va a caer en Chile. Así que, creo que vamos a llegar con todos los jugadores a muy alto nivel. Y obviamente que van a estar muy motivados para enfrentar esa Davis Cup. Y llevar la Serie adelante. Creo que los veo bastante sólidos a todo el equipo. A todo el equipo. Somos un equipo que somos muy positivos en todo. Así que, nada. Creo que los chicos van a dejar todo. Y como les dije, van a llegar jugando a un nivel muy alto. Porque ya tienen casi cinco o seis torneos de competencia. Entonces, imagínense cómo van a llegar jugando. O sea, no me quepa ni una duda que van a dejar todo en la cancha. Y que ese resultado va a ser para nosotros. Así que, nada. Acá me despido. Les mando un abrazo gigante a todos. Les cito a la Moniquita. El Cabezón. Así que, nada. Como Federación. Les mando un abrazo gigante acá desde Australia. Un saludito muy grande a Julito Videla. Que es un grande. Y nada. Un saludo muy grande acá de Jorge Aguilar. Notable, Jorge. Me sumo a todos los saludos. Partiendo por Julio, por Mónica, por todos los que están atrás. Y que producen y hacen que este programa llegue hasta ustedes. Cuéntame. Ese se puso a raíz cuando dijo un saludo para Cabezón. 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 Bueno. Rodrigo Cortés. Vamos a referir quién es Cabezón. Pero sí. Simpático Jorge. Siempre. Mónica y Rodrigo nos conocen desde muchos años. Desde cuando teníamos 12 años. Entonces, cuando llegamos a la Federación y éramos unos niños. Y Mónica nos trataba súper bien. Nos cuidaba. Éramos sus hermanos menores. Sí. Sin duda. Carlos, es clarito. Ah, Jorge. Sí. Y destacar que cuando a los equipos les va bien es porque se crea un buen ambiente. Y eso es fundamental. Química. Mencionó ahí la palabra química. Sí. Bueno. Me asusta hace rato trabajando muy bien con todo. Jorge está aprendiendo mucho de un gran capitán. Y eso nos va a permitir tener mejores resultados. Pero crear el buen ambiente es clave en esto. Sí. ¿Sabes qué? El programa dura 30 minutos. ¿Me puede creer que ya hemos llegado al final del programa? Antes quiero saludar a Luis Ormazabal que está de paso en Chile. Vamos a tener la oportunidad de tener el contacto con él desde Italia. Porque está haciendo terreno tenístico. De Milán se ha ido a Bari. LH Tennis Team. El nombre de Chile va a estar bien puesto ahí con él. Así que un saludo cordial también a Luis que está con nosotros en este instante en el estudio. Y a usted agradecerle por estar con nosotros. Por el trabajo que están realizando. Por Dios que es importante trabajar con los menores. Porque ahí se forman estos mismos tenistas que después nos representan en la TPCAP o en la Copa David. Guillermo, muchas gracias. No, muchas gracias a usted por la invitación. Agradecer a la federación que había contado conmigo para este gran... Creo que es muy bueno que hayan hecho este programa. Porque nos va a servir a todos nosotros y en general al tenis. De verdad que los felicito. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. A ti también agradecerte por la entrevista. Y Carlitos también por haber compartido acá un poquito de tenis. Sí, Carlos. Es un gusto. Es toda una vida en el tenis. Cuando uno habla de toda la vida, es verdad. Uno ha estado toda la vida en el tenis. Y eso me da el derecho a decir que tenemos una gran generación de jugadoras. De jugadores. Y que hay que cuidarlos. Hay que estar con ellos para que sigan creciendo. O sea, realmente tenemos una muy buena generación. Y que viene muy cerca de la otra generación que seguramente va a tener muy buenos resultados. Pero estas generaciones necesitan apoyo. Para que sigan viajando. Para que sigan desarrollando. Y eso es clave. Sí, aprovechemos de saludar a Sergio Ligia, que es la cabeza de todo esto. Porque se la ha jugado con ustedes, por ustedes. Y creo que vale la pena destacarlo por lo que está haciendo el tenis. Tiene un ejemplo hoy de trabajo silencioso, pero muy efectivo, Carlos. Sí, bueno. Los resultados te lo dicen todos. O sea, todos tenemos expectativas, pero aquí tenemos resultados. Y eso es lo que de alguna forma hay que validar. Tenemos una gran generación con resultados. Hay que apoyarla. Nos parece muy bien. Y en el cierre, por supuesto, el cariñoso saludo. Hoy tienes que acompañarnos la próxima semana para Marcarina Miranda. Donde quiera que estén. Muy amable. Muchas gracias por compartir con nosotros. Hasta la próxima. CDO y Federación Deportiva Nacional de Tenis de Chile presentaron CDO Tenis.